Hola familia y amigos, me presento, mi nombre es Alejandra Garza y hoy les voy a mostrar como hice esta caja hermosa de sorpresa para una pareja muy especial de mi cuenta, mi grupo en esta ocasión usamos una caja de madera, también usamos papel crepe blanco y claro no podía faltar un producto Betterwear y esta ocasión fue mármol black papel adherible y forramos la caja con eso, también usamos un número 2 porque era su segundo aniversario aquí ya les muestro la caja forrada y con el papel, también les estoy mostrando el globo pero aquí estaba hablando con la clienta, por seguridad quité el audio pues el original verdad, en esta ocasión me estaba mostrando los dulces que iba a llevar la caja, le puse paletitas, brochetas, dulces picocitos, pero le iba a agregar más brochetas, más adelante se los voy a mostrar, aquí también estos palitos los iba a usar como soporte para unas luces clip que más adelante las van a ver, no solamente usé un producto Betterwear, sino dos en esta ocasión todos estos videos se los estaba mandando a mi cliente, porque eso me gusta, me gusta que mi cliente sepa que es lo que lo estoy haciendo, como lo estoy haciendo, si le gustan las ideas me gusta tener esos detalles con ellas, y con ellas verdad este video lo hice para tiktok, y la verdad lo hice para mis clientes porque le agradezco a ellos que pues seguimos en este negocio y me sigan apoyando y muchas gracias por sus comentarios aquí ya casi estaba terminando chicas, donde estaba mostrando a mi cliente las fotos, como estaba quedando este marco también yo lo hice estas fueron las dulces y botanas que estuvimos poniendo en la caja si quieren escuchar el audio original por favor síganme en tiktok y este ya así es como quedó muchas gracias por acompañarme a ver este video y si tienen alguna otra idea o algo que les gustaría que les mostrara hacer con gusto con mucho gusto lo puedo compartir le doy muchas gracias a mi cliente por tener esa confianza con nosotros de aceptar que nosotros dejáramos su caja de sorpresa aquí también les voy a mostrar algunas ideas chicas para usar clip o fotoclip como lo conozcan ustedes en el catálogo de veter cositas sencillas que podemos utilizar estando desde casa sin salir y apoyando a negocios o a personas emprendedoras como yo muchas gracias chicas motívense en hacer cositas que pueden hacer desde casa si quieres vender o adquirir alguno de estos productos con mucho gusto te puedo atender en la cajita de descripción dejaré todos mis contactos anímense chicas a hacer algo nuevo desde casa espero que disfruten este 14 de febrero con sus parejas dios me los bendiga mucho muchas gracias por ver este video bye